Bueno, estamos en Juan José Castelli en una articulación que hicimos con el municipio de la localidad. Hoy nos acompaña la secretaria de Gobierno porque el intendente tuvo una agenda en resistencia. En el SIC de la localidad y en la escuela número 8, un equipo grande de Sechef que vino con todo también el equipamiento necesario para atender todo tipo de reclamo que tenga el usuario de Sechef acá en la localidad. Ahora, estos reclamos pueden ser por lectura, estos reclamos pueden ser por deuda y también estamos instrumentando la adhesión al programa Chaco Subsidia. Entonces, mi recomendación es que aquel que tenga algún tipo de reclamo se acerque al SIC durante el día de hoy o a la escuela número 8 y ahí el personal de Sechef los va a atender, los va a incorporar al programa Chaco Subsidia que esto significa una reducción o un subsidio del 50% de la tarifa móvil, que es una cifra importante. Y por otro lado, aquellos que tengan deudas, también hay convenios flexibles, a largo plazo y sin intereses. Todo esto son decisiones que ha tomado el gobernador de la provincia, Domingo Pepo con la intención de amortiguar esta política energética de incremento irracional que ha planteado el gobierno nacional en materia de tarifa eléctrica.